Oye, salieron a defender al rey cucaracho, Angélica Valle. Exacto. Angélica Valle asegura que Luis Miguel no se merece el título de cucaracho, según dice. Dice que Luis Miguel la recibe en su camerino cuando ella va a sus conciertos. Cada vez que lo veo me saluda, se lo agradezco con el alma porque sabemos que no es fácil, dijo sobre las presiones de fama. Dice, conmigo Luis Miguel siempre ha sido un señor y un caballero adorable. Aseguró respecto a las declaraciones de que es un rey cucaracho, ¿no? Porque según Araceli Arámbula es eso, ¿no? Es un cucaracho. Un cucaracho. Exacto. Y se lo podemos sacar de contexto porque no estábamos oyendo la conferencia que estaba dando este cuate. ¡Ay, Angélica! Fue muy clara Araceli Arámbula levantándose y diciéndoles, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden. Pero muerta de la risa, mi chule. Claro. Así se refieren al ex. O sea, Jorge Lozano, cuando se quiere referir a los ex, de las personas a las que les está hablando, es a tu rey cucaracho. Y no estaba hablando ni de Arturo Carmona ni de Sebastián... Rulli. Con Sebastián Rulli, ¿no? No, estaba... Obviamente el rey cucaracho, pues ¿quién es el rey? Claro, ¿quién es el rey de México? ¿Quién es? Y el rey con el que han dado porque... Pues sí, los otros no. No pintan. Ni rey de su casa serán porque ni ahí... Aparte, el papá es sus hijos, obvio. Claro. Pues entonces, Angélica Vale dice, yo creo que estaban hablando de los cucarachos y ella se divirtió. ¡Ay, Angélica! Bueno, dice, si la conozco, que por cierto es mi consuegra, ya quedamos en presentar a los hijos. Uy, pues a ver si... Pues grabaron, pues ¿cómo no la va a conocer? Pues si estuvieron en Soñadoras. A ver si después de irse del lado oscuro. Oye, le preguntan, fíjate lo que no saben los reporteros, que si la conoce. Y Soñadoras. Que si conoce a Araceli Arámbula. Y Soñadoras. Y Soñadoras. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Y está al aire la novela. ¿Qué hacemos? Está al aire. O sea, te dijeras, no, pues no están documentados. ¡Está al aire! ¿Cómo le haces? Te metes a Google, pones a las dos y te sale la foto que estamos viendo. Exactamente, y la telenovela que hicieron juntas. Pues defendió al rey cucaracho.